¿Qué es el costo-beneficio? Es que por lo menos lo que se hizo nos costó mucho, ahí está la deuda y lo que creo que hoy podemos también es hacer uso de una nueva figura en donde nos debe de asegurar pues el costo-beneficio. Si el costo justifica el número de beneficiarios y la atención que es carísima para este tipo de grupos de la sociedad, me parece que vale la pena. Habrá que discutir seguramente como lo habrán de hacer hoy o en los próximos días en el Congreso, los detalles es válido. Creo que las cifras que tengan que aportar otros grupos parlamentarios son genuinas, habrá que discutirlo. En el PAN tampoco nos vamos a cerrar a que si alguien aporta elementos sustantivos, pues nosotros podamos también ajustar nuestra posición. Pero creo que el debate se tiene que dar ahí, se tiene que dar con cifras y no en el chantaje de que, pues si quieres darle a este tanto, pues dame a mí tanto. Me parece que la negociación no está en ese sentido. Es de fondo, es resolverle la vida a muchas familias de escasos recursos, resolverle la vida a grupos vulnerables y creo que ahí debemos centrar la discusión en el Congreso y en donde se tenga que dar. Gracias.